Zombilandia, la ciudad de los zombies. Dicen que existe un lugar en que solo viven zombies. Es como una atracción de ferias y novedoso. Por lo visto no es muy conocido, pero dicen también que si vas, nunca más regresas porque te comen entero y no te dejan ni los huesos. Los chicos de mi grupo y yo nos informamos de esa emocionante atracción hace muy poco y como somos tan curiosos y además nos gusta viajar. Hemos decidido que este verano para las vacaciones. Vamos a coger el tren y nos vamos a plantar allí aunque esté en otra ciudad a cientos de kilómetros de la nuestra. No conocemos a nadie que haya visitado esa zona, simplemente la han nombrado. Tal vez para que los turistas que les guste la acción, como a nosotros, acuda a visitar dicha feria. Ya ha llegado ese gran momento. Después de cuatro horas en un tren rápido, ya estamos instalados en el hotel, que aunque es bastante cutre, porque buscamos lo más barato. Dispone de una especie de ducha oxidada y es lo que más apetece en ese momento. La atracción la abren por la noche, a partir de las 10. Será para darle más misterio al tema, creímos. Con la oscuridad de la noche, todo es más aterrador. Ya hemos llegado a Zombielandia. Es un lugar extraño. Sus calles son largas y estrechas hasta llegar a la feria. Son muy oscuras. Apenas hay luz y todo está muy silencioso. No parece que haya mucha gente, por no decir nadie. Creo que solo estamos mis tres amigos y yo. Ya estamos muy cerca de la atracción a donde se supone que hay zombies y es alumbrada igual, con muy pocas luces, cosa que queda algo pobre. No se asemeja en nada a las atracciones normales. Esta parece que está hecha con muy poco dinero. No me extraña que no se vea mucho personal rodeando las calles cercanas y aquello parece que esté igual de solitario, como si se tratara de un pobre cementerio. El sitio da respeto. Lo primero que se ve es un muñeco colgante de muy mal aspecto. Cuelga de la puerta principal y nos da la bienvenida. Es bastante siniestro y su cara monstruosa da un pelín de yuyu, pero nosotros seguimos adelante. Entonces se escucha una voz que resuena por todas partes. Nos dice que somos bien recibidos y que ahí lo vamos a pasar muy bien. La voz fantasmagórica está muy currada porque realmente da miedillo. No, somos los únicos que hay allí. Suponemos que no ha sido muy publicado, ni apenas nombrado y la gente no se ha enterado. Nosotros de casualidad, hacemos bromas diciéndonos que hemos tenido suerte, pero no sé si en realidad es así. Lo extraño es que no hay atracciones, cacharritos volantes, como digo yo. Solo algún muñeco de esos horribles colgados en puertas que se abren y cierran acompañados de un viento desconocido. A mí me está entrando sueño. Eso no es lo que esperábamos. Nos habíamos hecho otra idea. Pero la cosa se ha empezado a poner interesante o mejor dicho, movidita. Cuando hemos escuchado un grito aterrador muy cercano a nosotros, también acompañado de otros sonidos inquietantes, parecido al de los zombies cuando tienen hambre. Me encantan estas películas, por eso me son familiares. Cuando nos miramos entre nosotros, nos damos cuenta que Marcos no está a nuestro lado. Lo llamamos e intentamos buscarlo, pero sin éxito. ¿A dónde se habrá metido el muy puñetero? Suponemos que habrá ido a buscar algún baño. No entendemos nada. Seguimos con nuestra andanza por ese lugar encantado y de pronto, Carlos desaparece también, así de golpe. A continuación escuchamos otro grito desgarrador que nos pone los pelos de punta. Mejor será que nos vayamos de aquí, le digo a Alberto, esto no me gusta nada. Retrocedemos y nos damos cuenta, que adetrás nuestro hay muchos ojos luminosos, como si fuesen luces rojas. Esto parece formar parte de la atracción, pero esos ojos cada vez están más cerca nuestro y les acompaña unos cuerpos oscuros con ropajes rotos dejando, ver su carne ensangrentada. Esto ya se empieza a animar y da tanto miedo que empezamos a correr hacia la salida. Alberto creo que se ha resbalado. Oigo su queja y cuando miro atrás, esas cosas reales o no, ya están encima de él. Creo que se lo están comiendo. El sufrimiento lo demuestra al gritar lleno de pánico. Después, solo puedo ver el brillo de la sangre rojiza resbalando por su endeble cuerpo ya destrozado por los zombies. Yo intento escapar, pero están muy cerca mío, ya casi me cogen. No puedo correr más. El pánico me frena. Andrés despierta, que ya estamos en la ciudad de los zombies. Se ve que me he quedado dormido, pero parecía tan real. Andamos todos hacia ese lugar tenebroso y ya alcanzamos Zombilandia. Todo es tal como en el sueño. Tal vez era premonitorio y me quería decir que no fuéramos a ese lugar. No me gusta lo que veo, es todo idéntico, así que intento convencer a mis amigos para salir de ahí lo antes posible, pero ellos quieren continuar. Mis sudores de terror cada vez son más fuertes, igual que esos gritos que se empiezan a escuchar. No puedo más, me voy corriendo. Creo que todavía estoy a tiempo de coger el último autobús dirección a mi casa. En resumen, mis amigos se han quedado ahí y por cierto, no han regresado a sus casas y ya han pasado días de esa maldita aventura. ¡Gracias!